Alfonso Castrillón es todo un referente en la crítica de arte en el Perú. Recientemente ha publicado Las Buenas Intenciones, una reunión de sus trabajos críticos que constituyen, en el fondo, un paseo por los momentos más importantes del arte peruano del siglo XX. Con él tuvimos la siguiente conversación. Las Buenas Intenciones Alfonso, bienvenido a Presencia Cultural. Muchas gracias. Normalmente hablamos de la vocación de los creadores, pero nunca hablamos de la vocación de los críticos. ¿Cómo fue en tu caso este camino hacia la crítica de arte? Primero estudié Historia del Arte. O sea, la base para poder hacer crítica es conocer las obras de arte. Y de allí fui derivando hacia la crítica, pero no en el sentido que se entiende a veces, el crítico como el fisugón, el que está... El incómodo. El incómodo, el mal humor, no es eso, sino tratar de comprender al artista, comprender la obra que está viendo, y en ese caso indicar cuáles son sus mayores aportes, ¿no es cierto? ¿Y sus vínculos con la tradición? Exactamente, de dónde viene, cómo es que ensambla este lenguaje que llamamos pintura, ¿no? En fin, el ánimo que yo tuve siempre es no criticar para fastidiar al artista, sino al contrario, para revelar lo que él puede dar de sí, ¿no es cierto? Y eso me ha, durante todos estos años, he tratado de seguir esa norma, ¿no? Desde que fui director de la Galería de Banco Continental, aquí en Larco, hicimos tantas exposiciones, era más bien dar lo mejor del pintor, ¿no? Y guardarnos un poco las críticas para hacerlo personalmente con él. Claro. Quizás eso explica un poco el título de este libro, Las buenas intenciones. Bueno, es cierto que esto es lo que hay. ¿Cómo decir esto es lo que hay, no es cierto? Las buenas... He tenido las mejores intenciones de terminar algunos trabajos, por ejemplo, los trabajos de San Marcos. La primera parte del libro trata de la crítica de arte, precisamente, ¿no? Y ese fue un trabajo que yo tenía que cumplir en San Marcos. Entonces, cada año teníamos que entregar una, digamos, una recensión o un trabajo. Y entonces, no llegué a terminar porque era, pues, muy amplio, ¿no? Claro. Entonces, eso se quedó en el tintero y siempre me molestó no haber podido tener tiempo porque me compartía, compartía mi tiempo en la galería del Banco Continental. Y en las clases. Y en las clases. Entonces, siempre corriendo no tiene uno la tranquilidad y el reposo con el que tiene que afrontar estas cosas. Me parece interesante, por ejemplo, que el libro incluye un capítulo sobre patrimonio arquitectónico, ¿no? Sí, sí. Normalmente solemos limitar el arte a unas cuantas formas, pero nos olvidamos de que en la ciudad, en el entorno urbano, también hay una serie de objetos valiosos. Es cierto. Y que en este caso pasan por un descuido tremendo, ¿no? Tremendo, claro. Es que no se... Se tiene solamente en cuenta el valor de la obra de arte, pero no se hace nada por hacer comprender a la gente de los alrededores lo importante que es esa obra. Y por eso le cito el trabajo que hicimos una vez en la Lameda de los Descalzos. Y ahí vemos la penosa realidad de ver a estas estatuas ya mutiladas con los escudos de la U en el pecho, en fin. Pintarrajeadas. Pintarrajeadas y todo eso, ¿no? Y así es, porque no hay un conocimiento de lo que valen estas cosas y segundo, no hay luego un aprendizaje con la población. Eso me parece fatal. ¿Cómo definirías tú al crítico? ¿Qué cosa es un crítico de arte? Es bien difícil de definir porque hay muchas variedades de críticos. Entonces, el crítico es el estudioso, ¿no? Yo valoro mucho el estudio primero de la obra de arte, muchas veces, y no pensar demasiado en lo que a mí me gusta o no me gusta, ¿no? Sino cuál es el valor real. Está bien, por ejemplo, a mí no me gusta esta obra, pero bueno, de todas maneras tengo que pensar en cómo se hizo, quién la hizo, por qué la hizo en este momento, y en fin. Quizá en esa obra hay algunas señales. Ah, es cierto, que yo no veo de repente, que las ve el público. Entonces, hay que ver la obra desde muchos aspectos, tratando de resaltar sus mejores lotes, ¿no? Y dejar el yo en segundo lugar, ¿no es cierto? Es difícil, yo sé, a veces hay cosas, pues, que hay obras de arte que te dicen y te engañan también, engañan a los ojos, ¿no? Pero yo pienso que de esa manera uno trata de valorar lo que verdaderamente tiene sentido, ¿no? Se va dejando de lado lo que no nos dice, no nos enseña, o solamente son simple copias de otros sitios. Así es. Porque nosotros hemos pasado por esa etapa de copiar al principio. Claro. ¿Qué referentes consideras tú, digamos, en la tradición crítica de arte en Perú? Bueno, hemos tenido los críticos estiletantes al principio del siglo, ¿no es cierto? De gente que era, seguramente conocían, porque había viajado, conocían muchas obras de arte, muchos museos, y entonces expresaban lo que ellos sentían buenamente frente a las obras, ¿no es cierto? Luego viene la época de Teófilo Castillo. Teófilo Castillo es uno de los iniciadores de todo el sistema de las artes en el Perú, ¿no? Porque él promovió la creación de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Dijo que había que comprar obras de arte, ¿no es cierto? Y eso fue la producción, la distribución y el consumo de la obra de arte en Lima. Fue un gestor, ¿no? Fue un gestor, un pionero, un pionero de esta nueva mirada de la obra de arte, ¿no? Ahora, tu libro resulta una especie de gran paseo por la pintura peruana del siglo XX. ¿Podrías mencionar quizá dos grandes momentos de la pintura peruana en el siglo XX? En el siglo XX, bueno, sí, es difícil porque hay muchos, pero uno de ellos, la que se me viene a la memoria en ese momento es Tilsa, Tilsa Castillo. Tilsa, 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 Tilsa se sale un poco de los parámetros en que estaba la pintura en ese momento. Es una fundadora ella porque, digamos, su trabajo es completamente nuevo. Después del indigenismo, por ejemplo, y toda la cuestión indígena, y yo creo que ella es una creadora donde hay cosas de oriente también, ¿no? Hay un sincretismo, ¿no? Sí, por su misma naturaleza, por su misma... Y una técnica refinada que le viene de los japoneses, naturalmente, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Bueno, es una... Luego también la presencia de Cislo fue muy importante, ¿no? Desde los años 47 y la creación de espacio, por ejemplo, dio Paulo para todo lo que vino después. Claro. O sea que yo pienso que esos podrían ser dos ejes fundamentales, ¿no? Alfonso, para terminar este diálogo tan interesante, quisiera preguntarte ¿qué ves en el arte peruano actual? ¿Ves alguna tendencia dominante? ¿Ves algún camino hacia la madurez de algo? ¿Qué observas en el panorama más reciente? Indudablemente que hay propuestas muy, muy interesantes que todavía necesitan un poco más de trabajo, trabajar más, definirse más, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en el Perú desde los años 80 para adelante es tan importante que ha dejado una marca, una huella en algunos grupos de pintores, ¿no es cierto? Que hay que tenerlos en cuenta también. En mi otro libro, en el anterior a este libro, o sea, Extenciones Generacionales, justamente se trata el asunto del desarrollo de la pintura peruana desde el punto de vista de las generaciones. Y vemos que hoy día hay una generación que sí tiene mucha fuerza, que se ha nutrido en todo lo que ha pasado en el Perú desde el 80 y que está dando algunos resultados interesantes desde el punto de vista de la simbología, de los discursos, ¿no es cierto?, que hay detrás de los cuadros y de las figuras, ¿no es cierto? Me parece que es muy importante lo que va a venir, ¿no? Que ya hay cierta personalidad evidente en los cuadros. Eso probablemente ha reforzado el vínculo entre arte y experiencia social histórica, ¿no? De todas maneras. Y eso es crucial realmente, ¿no? Otra cosa más que yo veo con mucho interés es el hecho de que hoy día no se hable de artesanía, sino que se hable de arte popular y cómo el arte popular ha ido dejando sus huellas en el presente, ¿no? Exacto. Eso es lo importante. Hoy día uno de estos casos es el caso de la muestra que se exhibe en el Mali en este momento, ¿no? Como la revista Mauta, ¿no? Ah, claro. Ha explicado todo el proceso de la revista Mauta en relación a las vanguardias, ¿no? Un faro realmente, ¿no? Verdaderamente, sí. Entonces, yo creo que lo que va a venir va a ser una época muy interesante, ojalá que sigamos estables, ¿no? Comenzando por lo político que interesa mucho y determina muchas cosas. Se necesita una estabilidad, se necesita una visión clara de lo que queremos de aquí en adelante. Muy bien, Alfonso. Te agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, quería agradecerles. Gracias. Y quería agradecer también a la Universidad Ricardo Palma y a la editorial también que ha sido tan generosa permitiendo la publicación del libro. Un libro que, pienso yo, desde ya es un referente también. Bueno, muchas gracias.